Con un esposo muy celoso, dispuesto a deshacerse de la explaga de su esposito, una bebé muy llorona. Una exposición acerca de los gustos del Omega, que no le gusta el café en lata, sino café es caro, sino que le des leche con chocolate, ni que fuera yo. Una venganza muy satisfactoria, como la mayoría de las venganzas, continuamos con esta historia. Oh, y no se me olvide, jalo, jalo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow. Y yo soy Alex, somos madres e hijas, y venimos a traerles la tercera parte de los especiales de esta historia. Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas, y aunque sé que en esta comunidad VL la mayoría no quiere tocar las historias heteros ni con un palo, igualmente para los que quieran, les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow Will, y como siempre, amamos su apoyo. Los esperamos por allá. Y no se olviden que suscribiendo, haciendo like, comentando, les ayudan un montón a que nuestro contenido puede llegar a muchas más personitas. Y bueno, ahora sí que sí, sin mucha macheteras, comencemos. Shadow VL está dormidito en un mueble, con su bebita en brazos, y de pronto llega el alfa, amor, ya llegué. Este abre los ojos, ah, y un has llegado, y el otro sí, estabas durmiendo con Xion Han. Y él le dice, sí, parece que me quedé dormido después de acostarme con ella. ¿Has comprado lo que te pedí de comer? Y él, claro, mi amor, me lo pidió, por supuesto que lo compré, dame un beso porque lo hice muy bien y porque soy un chico muy bueno. Y por supuesto que le da un beso y de repente ve otra bolsa y le dice, ¿y eso qué es? El uniforme escolar del que hablamos por teléfono, ¿te acuerdas? Y este se le dice, ¿en serio? Y este le dice, sí, ¿quieres probártelo? Y este, sí, pero o sea, en Watt también está aquí. Y él, no, tranquilo, llevaría a la princesa al cuarto. Así que agarra a la bebé tan linda que se ve la carga y se la lleva. Y este, bueno, está bien. Y el papá le dice, bueno, vamos princesa. Y se llevó el papá alfa, su bebé alfa, ¿qué les puedo decir? Este se queda revisando las cosas y dice, ¿debería probármelo de una vez? Así que de repente ve un uniforme grande y uno pequeño. Este sí que puso mucho esfuerzo en todo esto. Así que dice, se ve que le ha puesto un gran empeño y le gusta el uniforme. Así que empieza, ¿será que me lo mido de una vez? Sí. No es tan brillante, al menos los colores deberían ser vivos. Y empieza a cambiarse. Y de pronto llega el alfa, cariño, ya estás vestido. Y se queda con la boca abierta cuando lo ves solamente con la parte de arriba del uniforme. Y dice, espectacular. Es bellísimo. Y este se está terminando de vestir. Le dice, llegaste muy rápido. Apenas empezó a ponérselo. Y de pronto le dice, recupera la compostura y cierra la boca. Mira, estás babeando. Y el otro es que te ves demasiado guapo. Así que se va encima de él y la brasa. Y le dice, ¿qué hago con esto? Mi primer amor ha cambiado. ¿Acaso mi memoria ha sido manipulada? Sí, porque si algo sabemos es que Beon había tenido muchos amantes antes de su omeguita. Y este le dice, Hyun, ¿te sientes así desde ya? O sea, la frescura que recuperó tu memoria. Imposible, le dice. Y este le dice, claro, que compré esto para que te lo dulces. Porque te sorprendes tanto lo bien que te ves. No sabía que también iba a ser una desaparición de mi memoria de todo el pasado. Llega Senway y le dice, ah, ya has acomodado bien a Senway. Y este, claro, se despertó a la mitad del camino. Pero nada difícil, la volvió a dormir y este, ¿cómo es que tú haces para que ella se duerma tan bien? Y este, bueno, secretos de Alpha. Así que llega y lo carga como un mono koala. Y mientras lo tiene allí cargado, le dice que solo vive para él. Y en este momento, pues, empiezan a jugar y a estrenar su uniforme, obviamente. Y empiezan a meterse en su juego de roles. Y este le dice horrorizado, no puedo creerlo, me acabas de dar un beso. Le dice Beon. Pero, ¿cómo es que no te da vergüenza siendo como tan primerizo? Y el otro empieza, deberíamos considerar esto como nuestro primer beso. Y este empieza a seguirle la corriente. Entonces, ¿me quitarás la etiqueta? Y ahora ya no voy a ser un hombre primerizo. Y el otro, ¿cómo se hace eso? No estoy seguro. Y el Omega empieza a reírse de la situación. Y los dos empiezan a reírse y a pasarla bien. Y se cuenta, río como si hubieran vuelto los tiempos en que era verdaderamente inocente. Después de mucho tiempo, gracias a él. Él me hace ser tan feliz. Y empiezan a jugar allí entre ellos. De que, bueno, de que es como la primera vez que van a estar juntos y que nunca habían estado con nadie. Así que, de pronto, vemos que cuando las cosas se ponen súper intensas. Y este le está dando a su emeguita la revolcada de su vida, como muchas que le ha dado. De repente le dice, a partir de ahora, soy tu primer amor. Llega y le avisa, le está avisando. Y también seré tu último amor. El Omega lo mira, se ríe, le acaricia la mano y le dice, sí, tú también lo serás. Así que aquellos que eran el final, el uno para el otro, también se convirtieron en el comienzo del uno para el otro. Me parece tan tierno estas parejitas, son tan lindos. ¡Ay, el amor! Hace unos días, Seon Wa cumplió su primer año. Y vemos cómo están vestidos con trajes tradicionales. Naturalmente, también se cumplió un año de mi relación con Hyun Deke, el trato que habían hecho en el hospital. Pero no pudimos celebrarlo debido a la gran fiesta de primer cumpleaños de Seon Wa. Y vemos a todos los mafiosos reunidos ahí, celebrándole el cumpleaños. Y la bebé resulta que tomó una barra de oro. Y se nos explica. Desde que Seon Wa tomó la barra de oro durante el Dol Yaví. Que es una tradición que hacen en el primer cumpleaños. Donde le dejan muchos objetos y que el bebé más o menos escoja. Es algo como del destino de los que le deparan el futuro. Y bueno, ella siendo digna hija de mafiosos y de familia mafiosa. Ella agarró directamente el oro porque su destino va a estar lleno de riqueza. Señor, qué suerte tienen algunos. Y se nos dice. Olvidé mi primer aniversario de mi relación con Mi Hyun. Así que hoy, tres días después, ya era tarde. Pero decidí ir a una cita a la tienda departamental para celebrar el primer aniversario de mi relación. Y vemos al alfa muy feliz abrazando a Seon Wa. Y le dice Seon Wa. Espera aquí, volveré cuando llegue el auto. Y está así todo educadito y tal. Y el otro le dice. Pero acabamos de salir del dormitorio porque actúas como una persona tan educada de repente. Y piensa. Es así como las personas normalmente comienzan sus relaciones. Y le dice. Hyun, no parece que soy tu novio. Más bien actúas como si fuera un asistente personal. Lo sabe. Y el alfa le dice. Bueno, espérate acá. Y va a buscar el auto. Y en lo que este está pensando que está planeando. Veo. Este se le acerca con un carro muy pequeño. Y le dice que lo mire. Y le pregunta. ¿Sigue pensando lo del asistente personal? Más bien es como un príncipe sentado en su caballo blanco. Porque vemos que el auto donde está Veo es blanco. Vemos que Seon Wa se le acerca y le dice. ¿Acaso compré un auto en el que apenas cabemos los dos? Vemos que Veo se baja del auto caballerosamente. Hace que se suba. Y vemos que Seon Wa está pensando. Soy educado así que voy a dejar pasar esto. Y le pregunta al alfa. ¿Por qué compraste este auto? Y este le dice. Alguien te dio un consejo. De que encontraras un príncipe en caballo blanco, ¿no? Así que decidí convertirme en uno. ¡Qué buen servicio! Y este dice. ¿Quién dijo eso? Y dice. ¿No lo recuerda? Y el otro es como. ¿De qué diablo estás diciendo? El coche es hermoso. Así que simplemente vámonos de una vez. Ambo se queda mirando. El Omega le pregunta. ¿Qué pasa? Y el alfa le dice. Tu mano está ahí. ¿Cómo esperas que conduzca el auto? Y sale con sus cosas pervertidas. Vemos que Seon Wa ya se sabe el procedimiento. Y comienza a agarrar al alfa. Para que se inspire. Y comience a manejar. Y piensa. Porque este está con sus cosas de nuevo. Y mientras el Omega lo sigue agarrando. Le dice. Dice que eres un príncipe montado en un caballo blanco. Pero más bien tú pareces un caballo que un príncipe. Y el otro. Ah, porque piensa que soy un caballo. Si un guó, por favor. Sé mi príncipe y montame. Le dice. Ay, yo puedo con estos dos. Ya cabrón. Hable bien. Y el otro es como. ¿Sabes qué da tus tonterías? Dame que yo conduzco. Y Veo le dice. No te preocupes. Yo te compraré un auto nuevo. Estoy totalmente metido en el papel. Así que ¿por qué no está una buena fiesta? Vemos como ambos llegan a la tienda departamental. Y se nos cuenta. Hoy es el día donde solo los clientes VIP. Pueden entrar a comprar. Y vemos que el lugar está lleno de gente. Ay, qué horror. El pobre Omega se tapa la nariz. Y está como vuelo demasiado a feromonas. Qué asco. Todos los clientes VIP son alfa y omega. Antes se decía de que era muy difícil encontrar un número. Ya que los betas eran mucho más que el resto. Y se está desmayando. Y le dice al alfa me duele la cabeza. Y vemos que este le dice lo sé. Hay muchas personas acá. ¿Verdad? Huele mucho. Y Siunguo se dice. Las ganas de mirar cualquier cosa en la tienda han desaparecido por completo. Y vemos que Veo comienza a extenderle su feromonas para que se tranquilice. Y piensa. Ya, ya estoy mucho mejor. Y Siunguo continúa. A pesar de que nos hemos acostado muchas veces. No estoy marcado. Porque Mihyun dijo que haría la marca cuando nos casemos. Porque resulta que sí. Después de la prueba de relación de un año. Ellos tuvieron la promesa de que si pasaban la prueba se iban a casar de nuevo. Y Veo nos vamos a casar dos veces. Y continúa. Aunque pensé que era una tontería. En ese momento pensé que no tenía prisa. Así que dije. Está bien. Si hubiéramos establecido un vínculo mucho antes. Solo habría sentido nuestras feromonas. El pobre se está tapando la nariz porque está todo fumigado. Y le pregunta a el alfa. Heung. Deberíamos establecer la marca. Y este es como dice. Espera. ¿Estás hablando en serio? Y el omega. Por supuesto. Y el alfa es como es en serio. Está sugiriendo que lo hagamos. Simplemente porque estás incómodo con los olores. Tú. Tú no sabes cuán serio es el acto de establecer un vínculo. Estás tratando el acto de establecer un vínculo. Como si fuera algo trivial. Como poner una ventana porque está lloviendo. Eso es lo que tú estás intentando hacer. Entonces deberías recibir un castigo. Para que aprendas una lección. Y la perra seguía y seguía. Vemos que el omega está como porque estoy siendo regañado. Ya habíamos prometido vivir juntos para siempre. Pensaba que aunque fuera difícil. Lo haríamos en algún momento sin dudarlo. Aunque realmente no importa cuándo o cómo lo haga. Lo más importante es con quien lo haga. Entonces este usa a la vieja confiable. Comienza a agarrar a Beón y le dice. Lo estoy proponiendo porque te amo. Ya saben damas y caballeros. Si su pareja está muy irritante. Díganle que los aman para que se le bajen los humos. A eso se le llama estrategia. Cuando se establezca una marca tan importante. Es el amor. Y la propuesta de matrimonio para Mariela Beón. Beón está emocionado y le dice. Lo siento mucho. Vale interpretar el significado de todo. De verdad esto es mi culpa. Y se la rodilla enfrente. El omega es como. No está bien. Levántate Hugh que quiero beber algo frío. El alfa le dice que se siente en el sofá. Y mientras el omega está mirando a Beón. Recoger todas las cosas del bufé. Piensa Hugh lo sabrá. Cada vez que Hugh se acerca. La figura que aparece en mi campo de visión. Se hace cada vez más grande. Es tan impresionante que me deja sin palabras. Me gusta ver a Hugh regresar a mí. Sin importar donde esté. Y en eso que él está viendo a su maridito. Que se le está acercando con un montón de comida. Vemos que una chica se le acerca. Y él pregunta quién es ella. Y la chica dice. Opa cuánto tiempo sin vernos. Y vemos que ese un go piensa. Opa con cara ya de molesto. Beón se queda sorprendido de esta mujer. Que está puro buscándole conversación. Y llegue y le guiña un ojo a su omega. Y muestra así como para que vea. Que no deja de verlo. Y el otro que acaso tiene un tique en el ojo. Así que Beón ya fastidiado. De que la mujer está empeñada. De conversar con el volteo y le dice. ¿Quién eres? Y ella. Opa ¿por qué eres así? Y sigue hablando. Y hablando con él como un perico. Y el otro piensa. Ojalá se unja también crezca. Y sonría así como ella. Y tenga esa confianza. Mirando a la chica de lejos. Beón ya harto. Le dice. Mi padre no tiene hijas. Entonces ¿por qué? Yo vengo a ser tu opa. Además toma esto y vete de aquí. Y se va puro con la bebida. Esa se un goy se la da. Y se un goy se la toma. Y este. Opa me va a sangrar la nariz contigo cariño. Incluso cuando está enfada. Sigue siendo sexy. Y él pone el vaso en la mesa. Y le dice. No estoy enojado. Esa persona de antes era sexy. Y él está celoso. ¿Cómo puedo compensarte? No creo que puedas. Y dejas de estarme llamando opa. Y tiene como una mini pelea ahí. Para que deje de llamarlo opa. Porque se un goy odia que lo llame opa. Así que después de esto. Ellos simplemente se van a darse mucho cariñito. Porque ellos bueno. Ellos están en una cita. Se nos pregunta. ¿Por qué los caprichos de dormir de Sun Wa. Que normalmente no ocurren. Solo aparecen cuando Sun Wa. Es quien la acuesta. Esa es una excelente pregunta. O sea cuando está con Omega. Es que ella no quiere dormir. Así que bueno. Él está cargando a su baby. En el año que Sun Wa. Comenzó a hablar. Y cumplió tres años. Descubrió la razón. Entonces Sun Wa. Voy a salir un momento. O sea iba a ser un viaje. De más de un día. Veón. Y se está despidiendo de Sun Wa. Y este está muy preocupado. Y Veón le dice. Pero por qué está tan preocupado. O sea tan nervioso. Y este. Es que hoy también tengo que acostarla. A dormir yo. Y cuando no estás tú para dormir. Ella no quiere dormir. Y empieza a pensar. Es que cuando estoy solo con ella. Ella no se duerme. Solo llora. Así que decide. Y le dice. Nuestra Sun Wa. ¿Será que sabe que yo intentaba dejarla. Cuando ella naciera. Porque saben que este era el plano original. Como él era solo un vientre de alquiler. Él iba a tener la bebé. Dejársela a su papá. Y irse a hacer su vida. Y por eso él está hablando de esto. Así que. Le sigue diciendo preocupado a Veón. Los bebés recuerdan lo que pasó. Mientras estaban en el vientre. ¿Será que ella lo sabe? Entonces no es que se esté vengando de mí. ¿Verdad? Y a la vez empieza a hacerle cariño en la cabeza. Y le dice. Bueno mira. Si fuera mi hija. Eso podría pasar. Pero como justamente es mi hija. No hay forma de que suceda. ¿Qué? ¿Qué dijo? Así que este le pregunta. ¿Qué quieres decir con ese trabalengua? Y este le explica. Soy experto en venganza. Así que ella podría querer vengarse. Pero como yo no le haría eso a Seonguo. Porque te amo. Entonces. Al ella ser mi hija. Tampoco te lo va a hacer a ti. Porque no quiere ponerte mal. Realmente. Si no puedes dormir. Libera un poco de feromonas. Para que ella se tranquilice. Él le dice. No. Yo no le haría eso a mi hija. Eso no es dormir. Eso es aturdirla. Y él le dice. Ay. Esto está bien. Nuestra princesa es muy fuerte. Simplemente hazlo para que se tranquilice. Así que llama a la bebé. Y le dice Seonguo. Tu padre se va. No sales a despedirlo. En estos momentos vemos unos piecitos. Y la niña va corriendo. Bajando la escalera. Y llega. Papi. Y es la cosa más linda. ¿No les dije yo que Pati te iba a ser preciosa? Así que él llega. Y se arrodilla para agarrar la cargada. Y la carga. Y empieza a alzarla. Y a tirarla hacia arriba. Y a agarrarla. Y la niña gritándole. Que la lance más alto. Y el otro asustado. Con la muchacha que ahora es voladora. Así que de pronto. Beón agarra a la bebé. Y le dice. Mira esto. Que valiente eres. Y el Omega solo está pensando. ¿A quién habrá salido? Para ser tan valiente esta niña. Y en eso viene Beón. Y le dice decidido a su niña en su brazo. Mira Seongua. Lo diré de nuevo. Yo no tengo intención de criarte para que seas débil. Ahora repítelo después de mí. Comencemos. Luchemos y ganemos. Luchemos y ganemos. Y la niña. Ánimo. Luchemos y ganemos. Atrás de él. Y este piensa. Ay a quién se parecerá. Definitivamente se parece a él. Y en este momento se despide. Y le dice. Ya ya apúrate y vete a trabajar. La noche llegó inevitablemente. Se cuenta. Seongua ya es hora de dormir. Él está molido. Cansado. Necesita que la niña se duerma. Y la niña. No. Claro que no. Abrázame. Y está allí con su pijamita. Abrazando a su papá guindada. Como un koala de él. Y de su peluche. Y de repente le dice. Seongua. Quizás tú odias a papá. Preguntando si es que ella lo odia a él. Y ella lo mira así. Le dice. ¿Estás loco? Toda exaltada. Y él. Oye. No. No debes decirle eso a tu papá. Y ella. Ah bueno. Lo siento. Así que él le pregunta. Sí entonces. ¿Por qué solo no duermes cuando estás con papá? Pero con papá ve aún si duermes bien. Y ella le dice. Si duermo no puedo pasar más tiempo con Seongua. O sea con él. Con el Omega. Por eso Seongua. Porque ella habla en tercera persona. No quiere dormir. Así Seongua la cuidará por más tiempo. Y si no estaré triste. Ah no puede ser. O sea. Salió igualita a Veón. No quiere dormirse para que él no la suelte. Ella quiere estar con él todo el tiempo. Y no lo quiere compartir. Y le dice. ¿Sabes lo que significa estar triste? Y ella. Sí. Claro que sí. Veón me lo dijo. O sea. Diciéndole a Veón a su otro papá. Veón es muy sabio. Dice. El día que es. Y me dice todo. Me cuenta todo. Y yo lo sé. Y este le pregunta. ¿Pero por qué no es bueno que sea corto el día? Significa que si el día es largo. Es más difícil. Y ella no. Un día solo tiene 24 horas. Mi papá Veón me lo contó. Me lo dijo. Pero Seongua es bonito durante las 25 horas. Ay qué horror. Ella teniendo conversaciones trascendentales. Con su papá Veón. De lo bonito que su papá sea un guapo. No puedo con esto. Por un demonio. Es lo que faltaba. Y el otro se pone la mano en la cabeza. Como. Ay por Dios. No puede ser. Ahora son dos de estos. De hecho Veón. Tiene una conversación con la niña. Ahora eres tan pequeña. Como la cabeza de una hormiga. Pero mañana crecerás. Tanto mucho más grande. Me da pena. No poder ver más de ti hoy. Esas son esas conversaciones. También dijo. Que soy su orgullo de 3 años. Y se sintió herido. Por ser tan pequeño. Ay yo quiero hacer. ¿Cómo que cabeza de hormiga? Yo no tengo cabeza de hormiga. Piensa la niña. Así que no se sintió conmovida. En absoluto. Por ese cuento. Que le estaba enseñando a su papá. Veón de que se pareció a una hormiga. Ay qué conversaciones trascendentales. Así que la niña llega. Todo. Exigiéndole a su papá. Y le dice. Ahora bésame. Siga besándome. Y dándome abrazos. Y queriéndome todos los días. Y si me pides que me duerma. Estaré muy triste. No pues. Salió chantajista la enana. Y este viene y le da un beso. Y piensa. Me alegra. Que no sea venganza. Y él la mira. Mientras ella se sonríe. Y piensa. Si no que te sientes mucho a gusto conmigo. Y ella está súper feliz. Así que le abraza a su bebé. Que está tan feliz. Porque está en los brazos de él. Como siempre. Y él le dice. Hagamos una cosa. Si papá te abraza. Y juega contigo. Hasta que te duermas. Y ella de verdad. Y empieza. Se enguaje el mejor. Porque ella le dice. Es por los nombres. En cambio. Si tienes sueño. Te duermes inmediato. Y ella sí con ese trato. Después. Veón ha vuelto. Y los encuentra. Mi esposa ha trabajado duro. Es realmente tan lindo. Y lo agarra. Y se lo lleva. Cargado. Y en este momento. Lo acuesta en la cama. El Omega le dice. Ah por fin llegaste. Y él sí. He vuelto. Mi esposa ha trabajado duro. Para dormir a nuestra hija. Felicitándolo. Dormir a Son Gua. No es gran cosa. ¿Verdad? Y Son Gua dice. Que no es que no me quiera. Es que le gustó mucho. Llegué le cuenta. Por supuesto. Pero a quién podrías no gustarle. Llegué le dice. Y se ve la puerta entreabierta. Y vemos una nena. Con la cara matadora. Mirando hacia adentro. Porque en lo que se quedó dormida. Y llegó su otro papá. Le robó a su papá favorito. Y lo está acostando. Y la niña con esa cara. De mini mafiosa. Simplemente piensa. Hoy haré una excepción. De todos modos. Son Gua terminará. Regresando a mí. No pues. Ahora sí fue verdad. Este la pegó del techo. Ahora tiene una niña. Igualita a Beón. Pues pegados como un chicle. Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Con un adorable bebé. La cual no quiere dormir. Para no perder tiempo con su papi. Un Beón. El cual no dudó en llevar cositas. Para hacer juegos bastante divertidos. Un cumpleaños. Que proyecta mucha fortuna. Para el futuro de una pequeña patito. Una cita muy emocionante. Una bebé muy adorable. Y muchas cosas divertidas. Ya vamos concluyendo por acá este resumen. Yo como siempre encantada de traerles esta historia. Les cuento que este es el penúltimo capítulo. Que la semana que viene les traemos el final de los especiales de esta historia. Así que bueno. Encantada con Patito. La Patito obsesionada. No me lo imaginé. Yo creí que era solo que ella era una niña un poquito difícil de cuidar. No mi amor. Salió celosa. Salió acaparadora. Igual que su padre Beón. Y simplemente es una bebé obsesionada con su papá favorito. No, no, no. Se puede con tanto. Y entonces Beón metiéndole en la cabeza que su otro padre es lo mejor. Ella como sabes qué. No me lo vas a quitar por mucho tiempo. Porque mi papá regresará a mí bien bello. Pues ahora sí. Ni a dónde correr. Así que bueno. Yo me despido. Es un gusto contarles estas historias. Soy Alec y la muy orgullosa ama de Chado. Hasta la próxima mis amores. Chaito. Y bueno. Si quieren saber cómo va a concluir esta historia. Solamente les puedo recomendar que permanezcan junto con nosotros. Pero si les esperas que les parece demasiado larga. También les recomiendo que se pasen por la lista de reproducciones de nuestro canal. Donde están todas y cada una de nuestras historias. Y bueno. Como ya no tengo más nada que decir. Chao.